Hoy tenemos como invitada a Julia Club, una mujer valiente, tenaz, a veces para los ojos de algunas personas quizá un poco impertinente por su manera de protestar y siempre ha causado mucha polémica y lo que sí es indiscutible, Julia, bienvenida, es que siempre mueves la conciencia de la gente que te mira. Así es, muchas gracias por la invitación y los felicito, viva Radio Hablo. Gracias Julia, pues es un honor, eres una mujer que ha luchado mucho, eres una mujer que no es casualidad que estés hoy aquí, que no es casualidad que tu combate personal se lleve con tanta fuerza. Cuando yo dije que puede ser impertinente para muchas buenas conciencias, no lo dije en un tono peyorativo, simple y sencillamente creo que es algo tan fuerte lo que tú provocas en la gente que les causas tanto impacto que los choqueas. Así es. Entonces, ¿podrías platicarles un poquito para todo el auditorio que no te conoce y para los que ya te conocen? ¿Cómo ha sido tu vida y por qué te ha inspirado para lograr que tú seas la mujer combativa que eres hoy? Bueno, primero, fui huérfana, a la hora del parto mi madre fallece, mi padre nos regala, éramos seis hermanos, yo no lo sabía, hasta aquí en México ya siendo una mujer adulta me vine a enterar que tenía otros hermanos. En la familia donde yo crecí, la abuela de esa familia era muy dada a estar en la iglesia, rezando el rosario todos los días, y en mi país natal, porque yo soy guatemalteca de nacimiento, pero orgullosamente nacionalizada mexicana, allá celebran muy fuerte la Semana Santa y preparan a las niñas y a los niños para cargar a la Virgen o para cargar a Jesucristo. A las niñas las empiezan a preparar a partir de los siete años para que carguen a la Virgen, y es para que las niñas empiecen a sentir el sufrimiento, como somos culpables de que Cristo haya muerto. Entonces nosotros tenemos que tener en los hombros el peso del dolor de la Virgen. Y yo de pequeña, pues yo quería ser una niña de blanco, yo quería que me prepararan para cargar a la Virgen, porque pues crecí en un seno católico, y pues mi ilusión era eso, ¿no? Cargar a la Virgen cada Semana Santa que nos llevaban a ver la procesión, pues era un mar de lágrimas, porque sí nos sentíamos responsables de todo lo que Cristo sufrió, porque así nos lo hacían entender. Entonces mi abuela, la mamá de la mamá que me crió, me empezó a llevar a la iglesia. Cuando me empezó a llevar, el cura era muy tierno, muy cariñoso, y yo sentía bonito, la verdad, sentía bonito, porque en la familia a mí no me querían. O sea, nunca me trataron bien. Siempre fui la gringa pobre, la rata blanca, la muerta de hambre, o sea, era bajarme la autoestima muy fuerte, y que me topara yo como una persona de la iglesia, que para mí, por la forma en que vestía y cómo hablaba, representaba a Cristo, yo veía así como que era Dios en ese personaje, ¿no? Me empezara a acariciar, me decía que era bonita, que era hermosa, pues todo eso a mí me hacía sentir bonito. Pero cuando esa persona empezó a acariciarme por partes que yo, aún siendo inocente, sentía raro, yo le comentaba a la abuela. Le decía, abuelita, fíjese que el padre me tocó aquí. Y yo no sabía por qué, pero yo temblaba. Y el padre me decía que no había nada malo, porque Dios quería mucho a los niños. Y entonces yo sentía, ¿no?, que lo que estaba haciendo no era malo. Pero como a mí me temblaban las piernas, yo no sabía por qué. Yo le decía a la abuela, abuelita, ¿sabe qué? Que el padre me agarró aquí y me decía, cállate la boca, no digas nada del padrecito, de él no puedes hablar. Y me seguía llevando. Entonces el padre iba por otros lados y después más profundo, y después eran caricias más acá, y luego que yo también a él. Y entonces a mí ya me empezó a entrar cosas, porque decía, ¿cómo? ¿Qué edad tenías, Julio? Tenía siete años. Siete años. Es una edad donde, ahora sí que no sabes absolutamente ni del bien ni del mal. Exactamente. Ni siquiera has tenido la malicia de conocer tu cuerpo. No sabes ni por dónde haces pipí ni qué onda. No sabes nada. Sí. ¿Y si ves la diferencia en el niño? O sea, ni cuenta te das. Ni cuenta te das, o sea, lo pasa desapercibido. No, 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 no te das cuenta, porque no hay malicia. Entonces la abuela, yo creo, ahora que soy adulta, ¿qué hizo mal? Porque si a mí ahorita una de mis hijas o de mis nietas me dijera, mamá, alguien me tocó aquí, pues yo no sé qué le pasaría a ese alguien, ¿no? No, ni siquiera, yo creo que siendo tu hija directa. O quien fuera. O quien fuera. O sea, cualquier niño que te dice qué ha pasado por eso, o sea, te ponen alerta. Así es. Y de quien sea, puede ser un sacerdote, puede ser... Cualquier persona. A su propia familia. Exactamente. Exactamente. Sí. Así fue, y entonces el sacerdote llegó a lo que quería. Al final me dijo, bueno, tú tienes que ser Eva, yo voy a ser Adán. Guau. Y Adán y Eva, pues, así empezó la vida, así empezó el universo. Bueno, sí, pero no con una niña. Pero ahí yo no lo sabía. Entonces yo empecé a llorar, el cura me tapaba la boca y me decía que no llorara, porque eso no era malo, y abusó de mí. Cuando yo salí, salí llorando, traía mi ropa mal, y la abuela me dijo que no dijera nada, que me callara la boca porque nos podían matar. Imagínate que a ti niños te digan que te pueden matar a tu familia, tú te sientes culpable, y cállate. Y sientes miedo y además de la única persona en la que probablemente podías confiar, que era tu abuela. Sientes ese rechazo, y esa falta de comprensión, pues, es obvio que te iba a asumir en una depresión o en algo terrible. ¿En qué momento, Julia, tomaste conciencia del grado de abuso que obró en ti este sacerdote? Porque en ese momento tú lo ves como un acto horrible, pero no entiendes quizá la dimensión de lo que él hizo en tu vida. No, no lo entendí por muchísimos años, porque aparte de haber sido abusada por ese cura, también fui abusada por militares, por soldados. Ahí fue algo más fuerte porque me zafaron mis piernas, me dejaron la cabeza enterrada en un hoyo. Y yo creo que Dios es muy grande y manda ángeles en tu camino. Pasaron personas por ahí y gracias a Dios me salvaron. ¿Pero estos militares fue por alguna cuestión política, algún movimiento militar que hubo en Guatemala? Había problemas en Guatemala, andaban los caibiles, andaban las guerrillas, o sea, pero pues de todos modos yo era una niña. A esa edad tendría unos 10, 11 años cuando me volvió a suceder esto más fuerte. Y lo mismo, ¿no? No digas nada porque si se entera tu papá nos va a matar. Entonces, cállate la boca, no podés hablar de esto y otra vez amárrate. Entonces, fueron cosas muy fuertes, muy feas, muy dolorosas. Y yo no entendía, incluso me casé a los 14 años. Tenía miedo de tener relaciones con el marido por lo mismo. Porque todo lo que había pasado antes yo no se lo dije a él. Él no estaba enterado de mi vida. Entonces, fue una experiencia muy fea. Y el día que me casó, el cura que me violó, me casó. Para mí fue una impresión horrible. Yo tenía ganas de hundirme ese día. Quería que el cielo, el suelo de la iglesia se abriera y me tragara. Porque como yo le decía a toda la gente que estaba ahí, que ese señor que me estaba dando la bendición, me había violado de mí. No podía hacer nada. Empecé a temblar. La cera de la vela me estaba quemando las manos. Yo lo volteaba a ver a él llorando. Yo no sé si la gente pensaba que era de alegría. De emoción. Estabas llorando de amor. Pero era un dolor muy fuerte. Y lo que más me impactó esa vez, que todavía al darme la hostia, me acaricia con los dedos la barbilla. ¿Tú crees que el sacerdote te identificó a ti? Nunca me dejó de ver. O sea, que él nunca te dejó de ver. O sea, él sabía perfectamente que tú habías sido su principal. Claro, claro. La única que no lo sabía era mi mamá, porque ella fue la que fue a organizar la boda. Ella nunca supo, mis hermanas nunca supieron. Solo la abuela y yo supimos lo que pasó. Porque me dijo, cállate porque nos van a matar, no puedes decir nada. Entonces, pues cállate es cállate. Gracias. Entonces, ¿guardaste el secreto toda mi vida? Toda tu vida. Hasta el día de hoy, no sé si ya por internet mi familia se haya enterado. Porque todo mundo me conoce. No sé si mi familia ya se haya enterado. Porque llegó el momento en que llevo yo a México. Y pasan años, porque pasaron muchos años, cuando empieza a salir una nota de un cura que había violado a 120 niños en Tehuacán, Puebla. Y que nadie hacía nada. Y luego que era primo de Norberto Rivera Carrera del Cardenal, que lo habían cambiado a Los Ángeles, California. Que es Nicolás Águila Rivera. Nicolás Águila Rivera. Entonces, lo mandan a Norberto Rivera a Los Ángeles para encubrirlo. Y allá viola más niños. Entonces, termina violando 200 niños. Y es donde esa herida que yo traigo desde niña empieza a brotar el dolor, la rabia, la impotencia. Porque me doy cuenta, ya de adulta, cuánto daño me hicieron. Y siento cuánto daño le han hecho a miles y miles de niños. Y los padres o los abuelos o los familiares fanáticos, ignorantes, se quedan callados sin saber lo que destruyeron adentro de nosotros. Claro. Yo ahorita estoy pensando un documental que está saliendo en España que se llama El Muro Rosa, que es también precisamente acerca, es una denuncia de parte del director Enrique del Pozo sobre los sacerdotes pederastas en la época de Franco. Y también es una cantidad impresionante de niños violados. Ojalá ese documental se exhiba en México. Ojalá. Obviamente, ahorita ha habido restricciones, incluso en España, a pesar de todo el movimiento liberal y todo. Le han puesto frenos, frenos, porque desgraciadamente, Julia, este tipo de situaciones incomodan mucho por tratarse de la jerarquía católica, por tratarse de un país en el que se vive en una doble moral muy fuerte, una doble moral que debemos combatir, porque es una hipocresía absoluta. Y una sociedad que está afincada sobre una base hipócrita no va a ir a ningún lado. Exactamente. O sea, necesitamos sincerarnos y decir, soy esto y propongo esto. Y si tengo un problema personal por autoestima, por lo que sea, pues que sea tratado, pero que se solucione y que se evite que esto vuelva a ocurrir. Exactamente. Porque, desgraciadamente, ¿cuántos niños siguen sufriendo vejaciones tremendas y las cosas quedan al aire o como que se empiezan a diluir o a la gente le da miedo enfrentar? Así es. Digo, no es el caso, pero por ejemplo, los cuatro niños de Tabasco que acaban de ser asesinados y que de pronto ese crimen está como que en el limbo. Así es. Dices, a ver, o es un crimen de odio, o fue por quitarles los órganos, o sea, ¿por qué los matan? O sea, nadie sale a la calle a decir, oye, lo van a asesinar a cuatro niños. O sea, por Dios, no. Debe de haber algo más y se debe de investigar por la integridad de los niños en indígenas, en niños de clase alta, de donde sea. Estoy recordando el caso del padre Marcial Maciel, los niños pertenecían a una clase social alta. Así es. Así es. Y aún así, ¿por cuántos años? Abuso de ellos. Abuso de ellos y además estuvieron callados. Y las familias también, o sea, provocaron incluso división entre familias con tal de que ese oscuro secreto no saliera a la luz. Entonces, ¿por qué nos comportamos de esa manera? O sea, ese tipo de sociedad de doble moral es la que tiene que cambiar. O sea, tenemos que darle un borrón porque no podemos vivir así. Así es. Mira, desgraciadamente yo pienso que lo que tú dices tiene mucha razón, pero también es el miedo y el fanatismo de la gente. Porque ahorita, desde que yo lo hago, bueno, yo te voy a decir que yo empecé a hacer esto en el 2006. O sea, hacer esto en concreto, ¿te refieres a tu activismo? Al activismo en contra del clero católico. Del clero católico. Tú protestas durante la semana, algunos días, en la calle de Madero, a veces afuera de Catedral, y estás constantemente, ahora sí que poniéndoles el dedo en la llaga. Así es. Y protestas por horas, por días. ¿Cómo es tu protesta, Julia? Bueno, mira, yo empecé en el 2006 cuando se empezó a dar la nota de Nicolás Aguilar Rivera. Fue el primer impacto fuerte que yo llevo. Y dije, Julia, te quitas el candado de la boca y sales ahorita a denunciar y a defender a los niños de México. O sea, de repente... Sí, fue así. Fue así. Fue espontáneo. Sí, sí. Es que el dolor fue muy fuerte, el impacto fue muy fuerte. Al ver que eran 120 niños violados en Tehuacán, que Norberto Rivera encubriendo al pariente lo manda a Los Ángeles, California. Y a otros muchos sacerdotes, que además los mudan de dioses. Exactamente. Y los padres de familia o los tíos o los familiares en general se quedan callados. ¿Por qué? Primero, porque el cura te ofrece educación para tus hijos que no te va a costar. En segunda, te dice, lo voy a vestir bien, no le va a faltar ropa ni le va a faltar comida. Y hasta con eso te voy a ayudar, me lo voy a llevar yo para la iglesia y ahí va a estar bien cuidado. Sí, le voy a dar una vida mejor que la que tú puedes dar. Sí, pero nunca les dijeron a costa de qué iban a recibir todo ese apoyo. O usted déjeme a su hijo, yo lo voy a preparar para que él pueda servirle al Señor. Sí, que es hombre de Dios. Y yo le voy a dar despensa y le voy a dar una mensualidad. Pero jamás le dijeron que le iba a servir a aquel Señor y de qué manera. Hay algunos casos donde se van incluso los de la Universidad de Anáhuac, que es gente de Marcial Maciel, a la sierra. Y van en grupos chavos a ayudarle a los indígenas del fondo a hacerles casitas. ¿A cambio de qué? ¡Wow! Esos niños han desaparecido algunos para usar sus órganos. ¡Wow! Algunos de esos niños fueron abusados, pero como las indígenas dicen es que Dios los mandó para que nos hicieran este techo. Pero permiten y se callan. O quizá tampoco son conscientes de lo que realmente les está pasando. Exacto. Porque están abusando también, quizá sin el paradismo, pero de la ignorancia. Y yo creo que un punto clave en este momento que se tiene que combatir como sea es la ignorancia. Exacto. Pero también la gente tiene que dejar esa pereza que tiene a veces de pensar juntos. Apáticos. Porque, de verdad, o sea, a veces somos tan indiferentes ante lo que pasa, ya no digas en el país, a tu alrededor. O sea, en tu círculo inmediato. Si tu primo se quedó sin trabajo, me importa un comino. O sea, yo que se las arregle como pueda. Que le guste. Nos hemos vuelto tan individualistas. Indiferentes. Indiferentes. Y primero yo, después yo y al final yo. Y bueno. Así es. Y yo porque tengo que ser la voz de otro, ¿no? Así es, desgraciadamente. Pues mira, lo que hago sí es fuerte. Es fuerte, sí, sí, sí. Muy fuerte. Cuando empecé al principio en catedral como que se les hacía chistoso. Porque esa es la realidad. Al principio como que ni caso me hacían. Tan ni caso me hacían que yo pegaba las cartulinas en las rejas. Sí, yo recuerdo. Y tengo fotos. Pegaba rejas en las rejas, pegaba las cartulinas y pasaba la gente. Sí, no me decían nada. Si no leían y se reían y se iban. Nunca hubo problema. Me incluso las primeras tres veces que me metí hasta el altar de catedral. Como que la gente que estaba oyendo misa no me tomaba en cuento. Sino que cuando veían que corrían los medios y corrían la seguridad. Ah, ya golpeaban. ¿Qué pasó? Pero, nada. O sea, en realidad a mí jamás me atacó la gente. Ni adentro de la iglesia. Al principio ni afuera. El problema empezó cuando ya Norberto Rivera se empezó a dar cuenta. Que mi lucha no era un juego. Y que lo que yo estaba haciendo estaba despertando conciencias. Porque había gente que se quedaba parada leyendo las cartulinas y me decían. Felicidades. Y hacía falta que alguien hiciera esto. Y donde empezaron a ver los de adentro de catedral que estaba llamando la atención. Pues fue el primer trancaso, ¿no? Echarle la culpa al PRD cuando yo jamás he pertenecido a ningún partido político. Que busquen en los listados a ver dónde me encuentro. Entonces dijeron, es que es el PRD el que la manda. Porque en ese momento era. No queremos religión en las escuelas. Y viva Juárez. Porque desde entonces ya estaban volviendo. Y ahorita ya ves la discusión que hay tan fuerte. De que otra vez vuelven, quieren modificarlo, lo que es terrible. Porque es ir en retroceso. Exactamente. Fue lo que dije yo, es regresar al oscurantismo. Claro. Pero cuando ellos ya vieron que esto iba en serio. Y que era individual. Exactamente. Entonces pidieron a las autoridades que no me permitieran acercarme un metro a las rejas de catedral. Entonces en ese momento yo no tenía dinero. Lo hacía con cartulinas. Dije, pues no me importa. Si digo con las cartulinas en el piso. Entonces ponía yo, si Jesucristo andaba en burro, ¿por qué el cardenal trae camioneta blindada? Y la gente se paraba y decía, si es cierto, tiene mucha razón. Y empezaba a poner, si papá Dios dijo dejar que los niños se acerquen a mí, ¿por qué los curas los violan? Ay, bueno. Y la gente impactada. Y así empecé, o sea, empecé con nada. Y pues la cosa era, no se acerque a las rejas, si no se acerque a las rejas. Pero de repente me dice una persona. Dice, Julia, tú aquí te estás desganitando, poniendo tus cartulinas. Y el cardenal ni te pela. Deberías de darte la vuelta por atrás. Y cuando él salga, enséñale la lona de Benito Juárez y vas a ver cómo se iba a temblar. Y Julia muy obediente, ni tarda ni perezosa. Dije, tienes razón. Traía yo entonces, era mi primer lona, era Benito Juárez. Y le puse abajo, como buitre, el clero no tiene llenadero. Y voy para atrás. Sabían, ocho señoras del movimiento, que me veían cada domingo y me dicen, oye, Julia, te podemos apoyar, pero pues nada más que me ayuden a ponerse máscaras. Entonces nos poníamos la máscara de Calderón, de Fox, de Marta Sagún, de Esther Gordillo, del cardenal y del papa. ¿De Juan Pablo II en ese momento? De Juan Pablo II, sí, ahí lo tengo, con su gorrito rojo y su pelito blanco, ¿no? Y ahí nos poníamos con las máscaras a hacer desmanes. Y echándole a Televisa y a Tevi Azteca, ella también en ese momento, en el 2006, ya le tirábamos. Claro. Entonces traía yo mi televisión colgada acá y con la máscara de Fox. Y ellas traían las demás nozcara. Pero pues, me fui para atrás de Catedral. Y cuando veo que sale la camioneta de Norberto Rivera del estacionamiento, le digo, nadie se vaya a bajar, solo yo me voy a bajar. Pero yo pensé que el señor se iba a frenar para que viera todas las cartulinas. Me paro a media calle y levanto la lona cuando, ¡pim! El trancazo. ¿Qué te atropella? Que me avienta. Yo pensé que se iba a parar y no se paró. Iba el chofer, el señor adelante y atrás del asiento y una monga. Entonces caigo, había como unas bolas ahí de esas de tope, grandotas. Cae mi espalda sobre las bolas estas y truena. Ahora, todavía me paré, me agarré así de la camioneta para poderme parar. Y le digo, asesino, si esto hace siendo el representante de Dios en la tierra, ¿qué no hará si llegas a ser presidente de la república? Que es lo que anhelas, ¿no? Y agarra y arranca la camioneta y se va. Los compañeros corrieron atrás de la camioneta. Pero traían cartulinas en las manos. Y yo corría en sentido contrario para donde salió la camioneta y ahí le fui a gritar asesinos. Y estaban los medios, estaba Televisa, estaba La Jornada, estaba La Prensa y estaba otro medio que no recuerdo. El único medio que dijo la verdad fue La Jornada. Sacó la foto donde la camioneta me impacta. Se ve a las personas que están queriendo detener de la trompa así con las manos, así la camioneta. Y dicen que yo le rompí el vidrio de la camioneta blindada a su camioneta. Dije, bueno, o Benito Juárez es biónico o de plano Julia eres biónica. Ah, claro. O le aventaste la piedra con la que te pegaste porque no es posible. Pero si no había piedras, lo que fueron los topes de acero que habían ahí. Sí, sí. Entonces, a lo que voy es que como ellos con sus mandamientos dicen, no mentirás, no levantarás falso testimonio. Y dijeron que yo había roto un vidrio que costaba 800 mil dólares o no sé qué, una cantidad grande en dólares porque era blindado. Y tengo los recortes de los periódicos. Yo en el momento que me levanté de ahí, no sentí el dolor en la espalda. Yo creo porque estaba caliente. Claro, claro. Pero tenía moretones en el brazo y en la pierna. Ajá. Y yo no me veía la espalda. Claro. Entonces, amaneciendo el lunes, yo me fui a la delegación a levantar el acta. No la levanté ese mismo momento, sino hasta el lunes fue. Me pasan al médico, me revisan, pero pues fracturas no se veían porque la revisión es así nada más enociosa, no es de que te saquen radiografía. Entonces me ven los moretones y me ponen por lesiones. Digo, no es que fue intento de homicidio, ¿no? Dice, si quiere, se levanta por lesiones y no, no. Y levantan en la denuncia por lesiones nada más. Entonces, ¿en qué delegación fue esa pública? Es ahí donde están las oficinas del PRI, creo que es la Pautemo. La Pautemo. Creo que ahí es, ahí a un lado de las oficinas del PRI. Sí, sí, sí. Y el Ministerio Público, yo me imagino que era agente del PAN, porque inmediatamente que yo levanté la denuncia, le avisan a la esta Gómez del Campo. A Mariana. Ajá. A Mariana Gómez del Campo. Y ella se comunica a Gobernación que para que me quitaran la nacionalidad y me corrieran del país, y que la Secretaria de Relaciones Exteriores, muy puesta ahí a la señora para trabajar y tronarme. ¡Guau! Al parecer, alguien que trabajaba dentro de Relaciones Exteriores se dio cuenta de esto, y esta persona admira mucho a López Obrador. Ok. Y esta persona inmediatamente se metió al Internet y habló a Radio AMLO. Y fue el primero en decir, ¿saben qué? A la compañera Julia Kluge le piensan hacer esto. ¿En Radio AMLO lo hicieron? Sí. Sí. Si le permiten a esta persona que corran a Julia Kluge del país, es la punta del iceberg que va a reventar la resistencia. Porque esto va a ser como el ejemplo. Si ustedes siguen haciendo esto, van a ir a dar a la cáncer, van a ir a dar acá, pero Julia se va para su país de origen. ¡Guau! Este personaje empieza a sacar todos los datos y la cadena de cómo la información del Ministerio Público llegó con Mariana del Campo. Mariana del Campo con el Secretario de Gobernación. Gobernación con Relaciones Exteriores. Y nos da el nombre de todos los funcionarios que pasaron la voz para decir, se va del país. Pero nos dio todos los datos, completitos. ¡Guau! Y dijo, aguas, no la pueden correr porque estos artículos no lo permiten. Porque si la llegan a correr va a ser abuso de autoridad y el gobierno de México está, este, prestándose a dañar a alguien que no está haciendo, no está cometiendo delito. Claro. Y que además había sido trajada. Pero para ellos era al revés. Decían que fue al revés. Pero que nada más la jornada sacó la verdad y la foto. Televisa cortó la escena donde Norberto Rivera me atropella. Y nada más pasa donde sale la camioneta y se está subiendo la mamá y luego cuando él se va. Pero donde él me impacta, eso no lo pasaron, lo cortaron. Bueno, y no es la primera vez que los medios de comunicación editan para tergiversar algún tipo de nota. O sea, eso es algo tristemente muy practicado en este país. Y como lo hacen del diario. Ajá. Entonces, lo que sucedió fue que yo seguí, o sea, como dicen, el que nada debe, nada teme. Y el que anda limpio, ni de jabón necesita. Claro. Yo seguí yendo a la procuraduría, yo seguí con mi denuncia. Llegó un momento en que la persona que llevaba el caso me dijo, ¿sabe qué? El abogado católico vino y dice que si usted le pide perdón a Norberto Rivera públicamente, ellos retiran la demanda que hicieron contra usted. Porque a los ocho días de haberlos yo demandado, él demanda, pero me demanda por discriminación. ¿Discriminación hay que? No es por discriminación que porque yo lo discriminan en su religión. Oye, pedir respeto al Estado laico o pedir que se respete a los niños no es discriminar a una religión. No, y digo, finalmente, pues son humanos y deben de ser tratados como tales. O sea, ya lo que uno haga en su vida espiritual, eso es muy aparte. Así es. lo que pasa es que el clero ha estado protegido desde el principio de su historia por gobernantes por reyes y ha bendecido a los peores criminales de la historia también, ahí está Pío XII que estaba con Hitler bendecía a los tanques de guerra los campos de concentración ahí estuvo, perteneció también Ratzinger a esos campos de concentración tenemos aquí en México nada menos y nada más que al obispo Onésimo Cepeda y tenemos fotografías del heraldo de México donde él está bendiciendo un arsenal y ellos dicen que están a favor de la vida ¿cómo es posible que estés a favor de la vida cuando bendices armamento? sí, claro, es contradictorio últimamente ha salido una nota por internet que es el único medio alternativo que tenemos de saber verdades, donde se nos dice que el Vaticano es dueño de una fábrica de armamento y armamento de alto poder wow, esa nota no la he recibido bueno, en mi Face ahí está la fotografía y ya mandé a hacer una lona dile a la gente dónde está tu Facebook y de qué manera puede darse cuenta de todo tu activismo porque como este es un medio de internet yo creo que valdría la pena también que los invitaras y les dijeras cómo pueden ellos estar en contacto contigo en un momento determinado ok, bueno mi Facebook es Julie es J-U-L-Y separado K-L-U-G de gato que es mi apellido Julia Club pueden verme ahí en el Facebook pueden pedirme solicitud de amigos y pueden ver mi historia aparte en YouTube hay muchos videos míos pueden poner Julia K-L-U-G de gato y activista y ahí pueden ver videos que me ha hecho Carmen Aristegui San Juana Martínez y muchos personajes que se han dado el tiempo de ponerle un poco de atención a mi historia que ha sido un poco fuerte muy fuerte pero pues intensa y son las historias que mueven con ciencias Julia así es y lo único que yo hago en estas protestas es exigir que se enjuicien a Alberto Rivera Carrera a Nicolás Aguilar Rivera y a otro cura llamado Lobo Siberiano que abusó lo más fuerte para mí fue que a un niño de tres meses de nacido una monja lo detuviera para ponérselo el pene del curo el pene del cura en la boquita del bebé para que el bebé le succionara como si fuera chupón por favor ¿cómo es posible que un hombre que dice que representa a Cristo pueda ser capaz de tal bajeza y que ahora las monjas también se prestan y no es de ahora ahora se descubrió hay monjas que en los hospitales católicos le han robado sus bebés a las mamás que se han ido a aliviar ahí porque son mujeres de escasos recursos y no tienen para ir al seguro o a un hospital de paga van a hospitales de monjas a donde les han hecho creer que sus hijos han muerto y ellas los han vendido entonces tanto los curas como las monjas son personajes infernales sinceramente no sé cómo el cardenal dice que hay que evitar que los homosexuales puedan adoptar niños sí cuando hay un tipo de aberraciones que no tienen lógica exacto yo creo que es más honesto y le daría más cariño y más atención una pareja de homosexuales a un niño que un cura y una monja la verdad son seres que no tienen nombre y que a Cristo no lo representan lo denigran sí no y es que además una preferencia sexual no significa que tú seas una mala persona quizá haya gente gay mala como todos pero como puede haber pues hay padres de familias normales que también han violado a sus hijos y los han golpeado sí incestos cosas terribles que dices no yo creo que esa ya no es la preferencia sexual es la naturaleza humana exactamente mira Marcial Marcial sí claro que se las daba de un hombre súper honrado y un gran hombre de Dios bueno lo veían los legionarios de Cristo lo veían casi como un Dios sí pues y le rendían pleitesía donde quiera que él se ponía si era algo sagrado lo pensaban hacer santo mira sagrado yo creo por el poder económico que también el dinero desgraciadamente yo creo que es uno de los dioses que se adora en esta época pues ese es el Dios del clero católico desde el Vaticano o sea el clero católico Vaticano Romano su Dios es el dinero no es el Dios verdadero porque nadan en la opulencia viven como reyes viven en palacios comen como cerdos porque esos son hay una cantidad impresionante de tesoros riqueza riqueza impresionante tierras el poder que tienen es muy fuerte Julia y después de este caso de los niños violados y todo hay un momento que es yo creo que vamos a entrar a la parte más fuerte del programa porque después de que tú sufres este accidente continúas con tu lucha hay un momento en que tú recibes una amenaza así es y a los pocos días desgraciadamente la amenaza se cumple así es y se cumple en lo que tú más querías así es puedes por favor compartirlo con el auditorio de Radio Amno sí como no bueno un domingo 3 de octubre del 2010 al terminar la misa de 12 sale un sacerdote de adentro de catedral y me dijo tú no entiendes hija de tu tal por cual dice pero te vamos a dar donde más te duele porque no has querido entender y volteo y hoy me le quedo viendo le digo sabe que padre perro que ladra no mueve y seguí en mi manifestación o sea ni por un momento pudiste imaginar que fuera ser real o sea me imaginé que era una amenaza de boca de lengua para afuera de coraje para quererme espantar para que ya no siguiera siendo porque ahora lo que hacía era más fuerte pero nunca antes hubo algún tipo de amenaza directa hasta ese momento nunca la hubo de parte de ellos no de parte de ellos jamás hubo ninguna amenaza mujeres pasaban gente sí gente fanáticas que me imagino ellos mismos mandaban o gente que a lo mejor iba a misa se incomodaba porque dijera algo del cura y se así es que se santiguaban así sí pero amenaza de muerte no había recibido jamás jamás fue la primera vez en tu vida en mi vida en mi vida fue la primera amenaza de muerte en mi vida ¿y qué pasa después? y al tercer día de eso de esa amenaza estaba yo con los compañeros del ESME ahí en la ciudad deportiva que estaban celebrando un evento de apoyo para los desempleados cuando me entra una llamada a mi celular me dicen es urgente que te vengas para la casa yo en ningún momento pensé que mi hijo estaba bien dije seguro a mi comadre le pasó algo o a la niña y le digo ¿qué pasó? no te puedo decir por teléfono vente es urgente entonces le digo a los compañeros me disculpen me retiro algo pasó en mi casa cuando llegué a mi casa ya estaban todos los amigos de mi hijo tenían una camioneta tenían todo arreglado yo nada más llegué y me dicen nos vamos para Acapulco ¿cómo que nos vamos para Acapulco? pues mi hijo ¿qué pasó? no es que tenemos que ir primero a la defensa ¿pero por qué? es que parece que Ricardo tuvo un accidente pero jamás me dijeron que mi hijo estaba mal ¿el accidente a qué hora fue? a las 9 de la mañana el 6 de septiembre ¿y cuando tú estás con los compañeros del ESME ¿qué hora era? más o menos estoy tratando de hacer una cronología para ubicar a la gente fueron como las 11 de la mañana porque yo vi yo vi el accidente del avión en la televisión yo vi el accidente o sea yo vi que un avión cayó pero nunca dieron los nombres de hecho fueron dos aviones no, no, no fue un avión nada más el que cayó ahí en Guerrero en pie de la cuesta fue un avión nada más y fue el avión que traían conmigo el Pilatus el Pilatus así es yo vi el accidente pero como no dieron nombres ni nada y eso fue este como a las 9 y media que pasaron no que un avión que cayó en Guerrero pero jamás dijeron nada cayó entonces yo me arreglé me vestí de esmeíta y me fui para para el deportivo ¿cuándo fue el último momento que tú tuviste contacto con tu hijo? en la noche de un día antes y él te dijo que iba a ir a prácticas no, no él nunca me decía a mí nada o sea él era un militar él era un militar que cumplía como cualquiera y que amaba su trabajo él nada más me dijo mamita ya te deposité porque él me depositaba en los primeros días de cada mes una cantidad que me ayudaba porque pues dependía de él claro, claro y es tu hijo era tu hijo sí entonces en la noche hablé con él y le dije ten cuidado hijo ya deja de estarte tomando fotos con los cocodrilos le digo no sé que un día te arranquen un brazo y me decía ya te pasaron el chisme y le digo sí mi amor que Dios los bendiga cuídense mucho sí mamá cuídate tú también y ya y al otro día pasa el accidente entonces estos compañeros eran compañeros del ejército aquí en México o quiénes eran amigos de él que estudiaron con él a primaria a la secundaria y entraron con él a la prepa y ellos cómo se enteraron de lo que pasó por mi comadre porque a mi comadre llegaron del ejército a darle el pésame o sea a ellas sí llegaron a avisarle ahora sí como película como las películas exactamente que está la familia y llega alguien del ejército y pasa con el papá o la mamá y te dan la noticia y te entregan algo y así fue así fue pero como yo no estaba mi comadre se quedó shockeada la niña estaba en la escuela estaba en la secundaria no había regresado entonces lo que ella hizo fue hablarle a sus amigos de mi hijo que eran como sus hermanos porque desde niños o sea eran sus vecinos vecinos de la calle vecinos de la cuadra sí entonces ella sintió como más fuerza decirles a ellos que decirme a mí incluso ella no me avisó sino le habló a su nuera y su nuera fue la que me pidió que viniera yo para la casa urgente wow este tipo de programas duelen porque de pronto te puedes imaginar todas las estás viviendo estás viviendo exactamente es como una telenovela sí te impacta mucho porque además es es algo muy fuerte porque además era tu único hijo varón era además el mejor el mejor y era también muy inteligente un hombre que iba a casarse un hombre que tenía un futuro muy prominente un hombre que amaba ser piloto amaba su trabajo y además muy entregado a la patria así es desde el otro digamos desde la otra trinchera de lucha porque eran muy opuestos exactamente así es pero sin embargo él sí es mexicano de nacimiento él nació en México nació ahí en Polanco en hospital de monjas en Polanco no es Santa Mónica Santa Mónica en el hospital donde me atendieron pues mira fue un golpe muy fuerte porque no me quisieron decir la verdad en el momento claro yo fui al ejército me llevaron a la defensa para se van como Julia se van en coche se van en camión en coche en la camioneta de sus amigos de él uno de los amigos presta su camioneta era una van la hermana de él da los vales de gasolina los papás de esta misma persona da dinero para las casetas o sea de pronto toda la comunidad los amigos los amigos de él que son tres familias ellos ya sabían de la muerte porque mi comadre a ellos les avisó y a ti ninguno te dice que ya había muerto nadie 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 me dijo que me gustaba y tú no los veías con Goja se pasaban no se ponían que estaban preocupados me decían tenemos que llegar incluso uno de ellos me decía es que vamos a ir a buscar a Ricardo porque creían que Ricardo estaba en el mar y que estaba vivo me decía uno de ellos los otros sabían que habían dado el pesa pero no habían encontrado los cuerpos o sea todavía en este momento el accidente ocurre a las nueve y media a las once doce más o menos me avisan a mí a las once a las once me avisan a mí el ejército a qué hora más o menos le avisa a tu comandante que llegó a las once a la casa a las once llegó el ejército a la casa porque dicen que desde que pasó el accidente estuvieron hablando por teléfono y no contestaban no, sí lo que pasa es que pasó esto preguntaban por mi esposo y mi esposo tiene quince años de muerto entonces mi comadre pensó que era algún chantaje y cuando le decía con el mayor Leopoldo Martín ella colgaba o sea pues si mi compadre murió hace quince años que me preguntan pensó que era un robo o un chantaje sí, claro y además en esta época era tan frecuencia tristemente la extorsión y además por todo el civismo ella pensó eso de alguna manera pudo haber pensado esta situación y ella les colgaba entonces dice que volvían a llamar y les colgaba por eso es que el ejército decide ir a la casa para informar fueron de la secretaría de defensa en una camioneta olivo del ejército fue un capitán y un mayor y pensaron que ella era yo y le dijeron señora pues venimos a darle el pésame porque Ricardo Martínez creo que acaba de fallecer entonces mi comadre por si es bueno es más débil que yo claro no bueno pero es que en ese momento se le hormiguió todo que no supo qué hacer que se quedó muda que no sabía qué contestar y que el mayor la abrazó y que le dijo pues disculpe pero teníamos que avisarle porque por teléfono no nos aceptaron la llamada nunca nos colgaban entonces ya ella se puso a llorar y ya les explicó que no era la mamá que era comadre y todo y le dijeron pues hay que avisarle a la señora dice pues avísale usted dejaron un placer que a ella fue más fácil entonces ya nos organizamos yo no sabía que él estaba muerto me llevan rumbo a Acapulco yo iba en el carro rezando y le decía señor tú no puedes permitir que mi hijo muera porque tú me diste la bendición de haberlo salvado una vez y tú no me vas a permitir ahora perderlo yo sé que que pase lo que pase señor él sabe nadar yo sé que él va a salir flotando y yo iba hablando sola ahí y ellos me volteaban y nada más veía yo que a algunos se les rodaban a nadie pero yo no sabía la verdad ya cuando llegamos a Acapulco ah no en la carretera nos hacen una parada los militares los retenes y yo no quería que se pararan y que nos apuntan sí porque además ahora te tienes que parar o sea es que eran como las doce de la noche cuando íbamos llegando a Chilpancingo y ahí nos detuvieron entonces ya los chavos pararon el carro pero nos apuntaron todos iban así alrededor de la camioneta allá y luego soy mamá de una persona que acaba de tener un accidente en pie de la Cuesta Guerrero pues se bajan todos y no nos dejaron este explicar sino nos bajaron y se volcaron la camioneta y al final digo yo soy la mamá del subteniente piloto aviador que acaba de caer ah pues córrale y cuando los volvamos a parar se detienen le busqué la angustia que traemos como si no sabemos si ustedes son retén militar o no ni luces tenían entonces otro susto ahí y cuando llegamos a Guerrero se paran en el seméfono ¿y qué haces tú cuando ves las letras del seméfono? no pues te da el ataque porque ya luego sabes que hay algo más fuerte y ahí fue donde me desplome porque digo como es posible mi hijo no está muerto ¿y ahí el seméfono si estaba Julia o todavía no estaba? ya ya lo tenía pero me dejaron verlo me decían que no lo podía ver porque era muy impactante oía que decían que faltaba un botín que le faltaba un botín a alguien yo no sabía si era mi hijo o era teniente ¿él muere con otro o con otra persona? muere con él un teniente un teniente ok el teniente tenía un mes de casado mi hijo estaba próximo a casarse fue algo mucho muy fuerte muy duro hoy mi hijo estaría cumpliendo 26 años 26 años sí es muy difícil muy difícil porque hay gente que me dice que lo tengo que superar que lo dejé ir hay fechas muy marcadas y hay fechas en donde uno no puede tener el corazón de roca sí no y además es tu hijo yo no puedo no 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 puedo porque mi hijo era todo para mí fue el niño que más sufrió fue el niño que tuvo carencia de todo incluso de su madre sí porque tú tenías que trabajar al morir mi esposo yo tuve que irme a trabajar me iba a las 4 de la mañana regresaba a las 5 de la tarde no estuve con él todo el tiempo fue un niño hermoso porque él se dejó estudiar solo él se ponía a estudiar si le faltaba material la pedía prestada y cuando yo llegaba pagaba fue un niño que nunca tuvo vicios que respetó a las niñas muy guapo además gracias a Dios aparte digo lo guapo era muy inteligente hablaba 4 idiomas era físico matemático egresado del politécnico por no encontrar trabajos se enfiló al ejército pero si su sueño era ser piloto aviador decía mamá yo quiero conquistar las nubes yo quiero saber qué se siente dominar la fuerza ahí arriba y pues ahí terminó pero tiempo antes como un año antes de que él muriera estábamos en un evento en el Zócalo con López Obrador y mi hijo llegó porque casi siempre que Andrés Manuel iba a estar en un evento masivo y que él sabía que yo iba a estar ahí yo pienso que Felipe Calderón lo hacía con esa intención porque mandando a mi hijo yo no acudía a los eventos mi hijo me detenía y en una ocasión que él llegó me dijo mamá por favor no quiero que andes ya en esos relajos nos van a mandar a ponerles una bomba y no quiero que tú quedes ahí esa vez me dolió mucho porque yo me le quedé viendo y le dije sabes que hijo yo voy a morir de pie defendiendo a tu pueblo yo no sé quién va a tener más dignidad si tú hay en el aire aventando bombas para acabar con tu gente o tu madre que no nació aquí de frente defendiendo la justicia de este país yo nada más vi como a mi hijo le cambió su cara yo vi que su carita se le alargó cuando le contesté así y le digo siempre voy a traer en mi bolsa un espejo para que cuando yo vea los aviones arriba espeje le digo y ahí dejas caer la bomba y mi hijo ya se subió a su recámara y yo le vi su cara triste porque él ya no quería que yo anduviera en la noche mira quizá desde su punto de vista pudiera entender un poco su postura y quizá no era tanto una bomba a lo mejor era su deseo de protegerte porque sabía que como te dije lo que tú haces inquieta lo que tú haces desgraciadamente pone el dedo en la llaga a gente que no le gusta que nadie lo señale entonces pues es algo tremendamente fuerte te agradezco mucho que hayas compartido tu testimonio ya lo habías hecho anteriormente en la radio lo cual te agradezco y este pues si tu testimonio es impactante me dejas también con el nudo en la garganta a veces uno quisiera ahora sí que poder tener unos brazos muy amplios y poder ahora sí que ayudar a superar este dolor que es inmenso o sea cuando la gente te dice déjalo ir o es imposible o sea yo he hablado con otras madres que han perdido hijos en distintas circunstancias es un dolor que no se acepta es un dolor con el que aprendes a vivir y quizá puedes sobrellevarlo pero yo conozco gente que ha perdido a sus hijos hace 30 años y les sigue doliendo como si se les hubiera muerto ayer sí así es entonces es no hay palabras no las hay y a veces este ahora sí que puede uno tener un paliativo para sobrellevarlo pero realmente es algo que no se supera yo te digo mira a mí el 2 de mayo el 10 de mayo y qué casualidad que sea hoy precisamente el 2 de mayo y no estuvo planeado no 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 porque ese sería no 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 porque los miércoles ajá y desde hace como 20 días que te lo dije así es sin tener idea hasta que lo vi dije wow otra vez otra coincidencia sí así es dicen que no son coincidencias claro todo pasa por algo algo hay una razón de ser sí pues mira quizá este Ricardo de alguna manera de alguna manera quiso que el día de hoy se contara su historia porque nada es casual entonces Julia con qué quisieras despedirte y te agradecemos de verdad todo el staff tu tiempo la confianza y pues que la gente y pues que la gente de verdad despierte porque este movimiento es un movimiento de conciencia es un movimiento de regeneración nacional porque urge que pase algo bueno porque no estamos incitando en ningún momento ni al odio pero sí a la tolerancia a la comprensión a la justicia y ya no permitir que este tipo de cosas sigan sucediendo ese es el mensaje ese es el mensaje mi lucha es frente a a Madero frente a Palacio Nacional y a un costado de la catedral metropolitana pedirle a la gente que despierte una cosa es la religión otra cosa es la fe exacto la fe y otra cosa es la institución corrupta y amoral no podemos las personas aceptar que en el nombre de Dios se sigan atropellando los cuerpos de los niños de esa manera mi lucha no es en contra de la religión ni en contra de ninguna religión católica o la que sea simplemente es en contra de los delincuentes que se escudan en ella yo le pido a la gente que también piense bien que la iglesia no tiene derecho a manipular el voto que no permitan que desde el altar les estén diciendo por quién o por quién no deben votar tenemos que ver el cambio ya hemos vivido 70 años de un gobierno priista que ha entregado nuestro patrimonio que ha depredado a la nación que ha cometido crímenes que no tienen nombre y 12 años del pan que ha sido creo que la peor historia que hemos tenido en este país la peor porque ni en países que están en guerra ha habido tanta sangre derramada como en México por favor a la gente que sea honesta que piense que medite bien su voto necesitamos un México más justo un México con oportunidades con educación con un gobernante honesto valiente y que en realidad dame a nuestra patria yo creo que ese personaje es Andrés Manuel López Obrador y como lo he dicho en algunas otras ocasiones espero que la gente no se ofenda soy católica pero no pendeja despertemos ya despertemos ya una cosa es la fe y está aquí y nadie porque se disfrace o no va a hacer que perdamos la fe la fe la está perdiendo la gente en el ser humano que comete atrocidades con los más necesitados con los más débiles y el que estén utilizando la necesidad espiritual de un pueblo para enriquecerse es otro abuso es otro pecado se llama simonía claro pues muy bien Julia amigos pues ha sido un programa intenso este a mí déjenme decirles que tengo un nudo en la garganta o sea tampoco es fácil ahora sí que estar del otro lado y tener que guardar la compostura ante testimonios tan fuertes pero te agradezco tu valentía y amigos nos vemos la próxima semana muchas gracias y un abrazo a todos gracias por su atención que Dios los bendiga y que viva Radio AMLO que viva Morena y que viva López Obrador gracias hasta la próxima gracias 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 gracias